Miren, aquí me encuentro este día, voy a tratar de hacer una cena rápida y bien sabrosa, voy a hacer un estofado de res, voy a poner un poquito de aceite y va a ser un estofado de res riquísima. Ya estaba muy caliente mi olla, entonces el aceite ya se calentó inmediatamente y voy a poner la carne. Ustedes van a poner la cantidad de carne que ustedes quieran y yo lo corté más o menos en pedazos grandecitos y este va a ser un estofado con papas, sale riquísima. Aquí tengo agua caliente. Y mientras eso se está cocinando voy a seguir con las verduras, miren aquí tengo 5 papas medianitas y tengo media cebolla blanca. Y voy a poner 2 cebollas de rabo porque me gusta como da el color y también el sabor, unos chilitos serranitos. Y vamos a empezar a picar la verdura. Eso lo vamos a dejar así enteras. Y la cebolla lo voy a estar cortando así y lo voy a dejar en pedazos grandes. También tengo aquí un ajo que voy a picar y uno que voy a moler con los comestranjos. Entonces esto le da muy rico sabor a la carne. Esos como pueden ver también son pedazos gruesos y grandes. Estos van enteros y no los picamos ni nada para que no se salga lo picoso, estofado. Y es opcional, si quieren ponerlo, si no quieren ponerlo, también está bien. Vamos con el tomate. Lo cortamos así grande también en medias lunas. Ya el agua ya está hirviendo. Y esto ya está casi listo. Y terminamos con lo que es la verdura. Y vamos a moler. Tengo como media cucharadita de cominos. Cinco pimientas y tres clavitos de olor. Tres clavitos de comer. Y un ajo. Un diente de ajo. Entonces estos los vamos a moler aquí. Se pueden poner así enteros. Pero me gusta mejor así porque así no está uno comiendo y se encuentra con una pimienta o un comino o algo de lo que le pusimos. Y es mejor así. Ya está bien molido. Ya está bien molido. Y esto no lo vamos a dejar que se dore. Es nada más que como que selle ya ese o que empiece a soltar su jugo también. Si no queda muy sellada va a empezar a soltar jugo y no importa. Entonces ya ahorita este está empezando un poquito a soltar su jugo. Vamos a poner aquí un poquito de agua. Para que salga todo. Y vamos así vamos a empezar a poner las verduras con todo esto. Esto no lleva mucha agua. Casi casi se recoce con el poco de jugo que soltó la carne. Y vamos a poner también los comestranjos. Esto lo voy a hacer aquí en la olla de presión. Entonces va a estar muy rápido. Ya está oliendo riquísimo. Y vamos a estar poniendo una cucharadita de consomé o consomate. Yo esta ocasión voy a estar usando consomate. Y revolvemos. Ponemos un poquito de sal. Y voy a poner un poquito de agua caliente. Miren. Unas dos tazas más o menos. Quedó listo. Ya está listo. Entonces vamos a tapar nuestra olla. Miren. Y vamos a dejarlo ahí por unos veinticinco minutos. Miren. Se nos antojó esta comida con unas tortillitas de harina. Y voy a hacer rápido, rápido unas tortillitas de harina. Para comernos esta riquísima comida. Este estofado de res. Regularmente, originalmente lleva tortillas de maíz. Pero con tortillas de harina también es muy rico. Se nos acaba de antojar. Queríamos comer con tortillas de harina. Entonces voy a poner una cucharada de royal. Y una cucharada de sal. Y media tacita de manteca. Puede ser manteca de la que a ustedes les guste. La que sea de su elección. Y vamos a batir. Esto es bien rápido. Y bien sabroso. Así como ven, ya tengo ahí una salsita roja. Y un poco de cilantro. Ya el estofado ya en un ratito ya va a estar. Y ya vamos a tener listo todo para cenar. Aquí tengo un poco de agua caliente. Voy a estar reponiendo. Si les queda muy, muy caliente. Que no la puedan seguir amasando. Pues pueden agregarle un poquito de agua fría. Pero también así con una cuchara. En un ratito se enfría. Y ya se puede amasar. Son aproximadamente unas tres tazas de agua. O tres y media. Ahí le van tanteando para que no se les vaya a ser muy ahogada. Yo casi siempre todo esto me gusta hacerlo. Pero no con medidas. Así nada más al tanteo. Y me queda muy bien. Mi barrita está limpia. Ya la limpie. Entonces voy a estar terminando de amasarla en la barrita. Y ya está. Abaño. Y ya estáis. Y ya estáis. si por alguna razón les queda un poco aguadita pues le pueden poner un poco de harina pero casi creo que les va a quedar muy bien con 3 tazas pongan 3 tazas de agua y así les falta pues le van agregando un poquito y así quedó ya nuestra masita miren bien suavecita podemos dejarla reposar unos 5 a 10 minutos metiéndola en algo de plástico con amas en lo que la amasaron y ya va a estar lista miren la harina ya reposó por 10 minutos y está bien manejable miren bien bien suave que quedó bien buena voy a estar haciendo más o menos los testales grandecitos esto ya depende como ustedes los quieran quieren unas tortillas grandes, medianas, chicas ya ustedes hacen el testal como ustedes quieran bien No importa que no les quede No se queden muy redonditas Esto ya con la práctica Más o menos Miren yo ya tengo mucha práctica Y no me quedan tan redonditas Entonces no importa No van a entrar rodando Alguien me preguntaba que en cuanto tiempo Más o menos estaban cocidas Y no se llevan ni un minuto Ya han pasado los 25 minutos Ya la voy a quitar De la estufa Y voy a sacarle El vapor Ya terminó Voy a salir el vapor Lo voy a abrir Huele riquísimo Así quedó Miren La voy a cambiar a este sartén Huele riquísimo Miren Quedó delicioso Y vamos a ponerle Un poquito de cilantro Para que todavía Agarre un sabor Más rico Pues así quedó ya nuestro Riquísimo Estofado de res Espero que se lo preparen Está riquísimo Huele delicioso Y muy rendidor Y como ahorita está lloviendo Y haciendo un poquito De frito Entonces va a caer Pero rico Con unas gotitas De limón Para los que les gusta Con limón Miren Miren Como ven Aquí tengo También mi salsita roja Así quedaron Nuestras tortillas De harina Y Voy a servir Un plato Una cazuela Estas papas Quedaron al punto Miren Ni se deshacen Quedaron Bien Bien Aquí está Un chilito Unas tortillitas A un lado Para aquellos que les gusta Más lo picante Aquí tenemos Unos chilitos De De nuestras plantas De chile Entonces pues Así quedó ya Espero que les haya gustado Si lo preparan Y les gustó Espero que me comenten Nos vemos en la próxima Receta Que Dios me los bendiga A todos los que me están mirando Gracias